¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a los integrantes de un gran club masculino. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta ocasión el equipo es Atlético Central de Santiago de Chile. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera. Acompáñanos a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. En el buscador escribimos Atlético Central para buscar al club y a sus jugadores. A continuación podemos apreciar a todos los futbolistas del Club Atlético Central de la región metropolitana de Chile. Volvemos al buscador y escribimos el nombre del jugador Sebastián Mardones. Ya aparecerá el futbolista. Le damos clic y en su tarjeta podemos ver su edad, posición, peso, altura y logros obtenidos dentro de su carrera futbolera. También sus fotos y videos. Dale clic para regresar o ver detalladamente el contenido. Ahora, en el buscador escribimos el nombre del futbolista del Club Atlético Central, Roberto Vargas. Una vez escrito Roberto Vargas, aparecerá. Le damos clic y podemos apreciar su perfil y logros obtenidos. También sus fotos y videos. Ahora vamos con Carlos Villa, el futbolista de Atlético Central. Le damos clic y aparecerá su tarjeta. Podemos ver que juega para el Club Atlético Central y algunos datos. También sus fotos y videos. Sé parte de Fútbol Connect y comparte tu talento con fotos y videos. Conoce a más futbolistas a nivel mundial. Tú también haz como el Club Atlético Central, el Club de Santiago de la Región Metropolitana de Chile, ya que comparten su talento en la app para futbolistas de manera gratuita y a nivel mundial. También puedes seguir a los equipos y ligas favoritas de manera instantánea. El Club Deportivo Atlético Central ya está compartiendo y siguiendo a sus equipos favoritos. No te quedes fuera y sé parte de una comunidad futbolera. Al igual, no olvides que puedes agregar como amigos a jugadores, entrenadores, empresarios y mucha gente talentosa en el ámbito futbolístico. En la app para futbolistas, Fútbol Connect, puedes ver detalladamente las características en los perfiles de los jugadores, como el peso, altura, posición y sus logros personales dentro del ámbito futbolístico. También recuerden que si quieren ser parte de Fútbol Connect y tener mayor impacto con entrenadores o empresarios, les recordamos rellenar detalladamente sus tarjetas personales, ya que su tarjeta será su carta de presentación. Si eres apasionado en el fútbol, la app de Fútbol Connect es la mejor opción. Sé parte de la app de Fútbol Connect como el Club de Atlético Central. Y tú, ¿qué esperas para descargar la aplicación Fútbol Connect, así como lo hizo el Club Atlético Central de Chile? Recuerda que puedes compartir y promover tu talento a nivel nacional e internacional. También puedes ver los resultados de tus equipos favoritos en simultáneo. Encuentra esto y mucho más solo aquí en tu aplicación Fútbol Connect. ¡Gracias!